Señor, saques el foco del bolsillo que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Su suegra le está mirando, le hace muecas con la boca le hace señas con las manos para que baile más despegado No me digas, señor, que esa noche no trajo el foco porque se lo estaban sintiendo Su suegra le está mirando, le hace muecas con la boca le hace señas con las manos para que baile más despegado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Vente Luquita, vente, vente te voy a dar Ese coco sabroso, dice que te va a gustar Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Yo conozco al saxofonero, camarada de corazón Yo conozco al saxofonero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este son Ese ritmo sabroso, que te traje de Tucson Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Lupita se ha amarillado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y ya no lo va a querer Y que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo ¡André, mamacita, venga así, venga así! ¡Qué molino, hombre, vengas a patear con la tienda! ¡Je, je, 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 je! ¡Arriba, su lula! Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo ¡Uh! ¡Que quiero! Y ese pedo así me calienta, morro ¡Gracias!